Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Aljofaifa 63, comenzamos. El Consejo de Ministros autorizó este lunes 11 de octubre el contrato por valor de 166 millones de euros que permitirá la construcción del séptimo buque de acción marítima, en este caso de intervención subacuática, BAMIS, que se construirá en el astillero de Navantía de Puerto Real, Cádiz. El anuncio fue confirmado por la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha destacado este contrato autorizado por el Ministerio de Defensa dada la importancia que para la comarca de Puerto Real tendrá esta inversión en una zona con importante afectación en el empleo. En un comunicado remitido por la empresa pública Navantía, ha precisado que el BAMIS para la Armada Española supondrá más de 1,3 millones de horas de trabajo en la Bahía de Cádiz. Generará alrededor de 1.100 empleos durante 3 años y medio, con casi 160 que serán empleos directos de Navantía, unos 300 corresponderán a industrias colaboradoras y otros 660 se generarán en suministradores y otras empresas. Navantía señala además, que se generará un valor añadido directo e indirecto para la economía de aproximadamente 54 millones de euros anuales, y una demanda agregada de 159 millones de euros anuales. El futuro BAMIS tendrá entre sus misiones operaciones de buceo, salvamento, apoyo al rescate y rescate de submarinos siniestrados, intervención y rescate en accidentes y naufragios y vigilancia y monitorización del patrimonio subacuático. La construcción de este buque supone, según Navantía, un desafío desde el punto de vista de la integración de los sistemas, sensores y equipos que debe llevar para abordar su amplio alcance de misiones. Será, por lo tanto, un nuevo avance tecnológico para la empresa Navantía, que atesora ya una experiencia reconocida como integrador de sistemas, y le permitirá ampliar su catálogo de productos y sus mercados potenciales, añade la empresa pública, referente en el diseño y construcción de buques militares. El buque se construirá en el astillero de Navantía en Puerto Real, especializado en buques de gran tamaño. Se espera que los buques con capacidad de intervención subacuática sean un producto con una demanda internacional creciente dado el aumento previsto en el número de submarinos, por consiguiente, este nuevo producto de la firma Navantía, presumiblemente podría ser demandado por algunas armadas internacionales, en sus procesos de renovación y actualización de buques de superficie.